La vida espiritual es inherente a la creación artística, desde el efige de la diosa madre del Neolítico, pasando por las pirámides de Egipto, el arte griego y romano, hasta nuestros días. Gran parte de la historia del arte románico, gótico, renacentista, barroco, está marcado por el cristianismo. La secularización de la sociedad, o sea, el paso de la esfera religiosa a la civil o laica, ha disminuido muchísimo la presencia del arte cristiano. En nuestros días, incluso a contracorriente de lo que se observa en la cultura masiva, aparecen algunas manifestaciones artísticas que remiten directamente a un credo religioso. Estas manifestaciones, hay que reconocerlo, son bien raras. Y a veces es también excepcional encontrar en ellas una calidad artística meritoria. Hoy vamos a ver un caso de eso. De todos modos, no existe verdadero arte sin una profunda vida espiritual con independencia de si el artista es creyente, ateo o agnóstico. Para conversar sobre pintura y espiritualidad, me acompaña el destacado pintor cubano y miamense, Emilio Héctor Rodríguez. Él ha participado en un centenar de exhibiciones de tipo individual o colectivo. Emilio Héctor, buenas tardes, bienvenido a Comentando. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá en el programa. Igualmente. Voy a darle alguna información biográfica tuya a los televidentes. Emilio Héctor Rodríguez nació en Santiespíritus, en Cuba, en 1950. En su juventud participó en varios talleres de artes plásticas. Se graduó de licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de La Habana, en 1976. Reside en Miami desde 1982. Cultiva la pintura abstracta desde el 2007. Su trabajo se puede encontrar tanto en colecciones privadas como públicas aquí en la Florida, en otros estados, al igual que en países de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. Bueno, como te dije, es un gusto poder conversar contigo con este tema de pintura y espiritualidad. Te propongo comenzar por un proyecto que tú fundaste en el 2010, un proyecto de arte. Se llamó 7 Plus One Art. 7 Plus One, ese es el proyecto. Explícame, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes lo integran? Sí. 7 Plus One comenzó sin el propósito de venir en un proyecto con una exposición que se llevó a cabo en el 2010 con el título de Miami Abstraction en 2010, con el propósito de celebrar el centenario de la primera obra que se exhibió Basil Kandinsky, el pintor ruso, abstracta en el mundo occidental. No es que fuera la primera, pero fue la primera que se exhibió. Entonces, no se había hecho nada para conmemorar el evento aquí en la ciudad de Miami. Se me ocurrió hacer esta exhibición, le pedí a Baruch Salinas, que había sido mi profesor de pintura, que hiciera la curaduría y Carlos M. Luis, ya fallecido, crítico de arte del Miami Herald, nos escribió para el catálogo que se publicó. Bueno, fue un éxito y eso nos hizo pensar en una segunda exhibición que se propuso al Miami Day College. Ya la segunda exposición tenía un carácter internacional, porque éramos artistas, éramos ocho artistas de cinco nacionalidades diferentes. Fue otro éxito. Entonces, en ese mismo año, 2012, presentamos la exhibición en una galería comercial con el título de Seven Plus One, porque éramos a ese punto siete pintores y un escultor. De ahí se nos quedó el nombre al proyecto, aunque después, con el devenir del tiempo, no nos ajustamos a ese número, sino que hemos sido en algunas ocasiones 14, en algunas ocasiones hemos tenido tres escultores. Entonces, hemos venido trabajando juntos por los últimos 12 años. Hemos exhibido en museos, en universidades. En el 2020 tuvimos una invitación del Ministerio de Cultura de Panamá. Hicimos una exposición en el Casco Viejo de Panamá. Hemos exhibido como proyecto dentro de exposiciones individuales en Costa Rica durante el año 2021. Y participamos algunos miembros del proyecto, no como proyecto, pero sí como invitados del proyecto, en una exposición Mural por la Paz, en Dubái, creo que fue en el año 2016 o 2017. Bueno, ya veo que han ido lejos con el proyecto, hasta Dubái. Quiero detenerme en la explicación de tu obra, en particular, en alguna entrevista que te han hecho, has dicho lo siguiente, voy a leérselo a los televidentes. Mi pintura representa el vértice donde las matemáticas, la espiritualidad y las artes convergen de una vez por todas para satisfacer mi deseo interior de integrar mis ideas por medio de colores y formas. Mi arte es solo un ejemplo de la miríada de dones que recibo cada día de Dios. Esta experiencia es una bendición, una parte elemental y legítima de mi relación con Dios. ¿Cuál es el significado de esa convergencia de matemáticas, espiritualidad y arte? Por favor, Emilio Héctor. En cuanto a la espiritualidad, yo tengo muy cercana a mi obra una frase del filósofo francés Jacques Maritain que dice que lo esencial en el arte es el control que el espíritu tiene sobre la materia. A partir de ahí viene mi relación entre la espiritualidad y el arte. Mi arte es abstracto y eso lo relaciona no solo con la espiritualidad sino con la matemática que viene a ser la ciencia o, entre paréntesis, la filosofía, que es la exégesis de la abstracción de la mente humana. Es decir, cuando llegamos a estudiar matemática avanzada, más allá de la matemática aplicada que puede estudiar un ingeniero o un economista, cuando entramos a estudiar estructura matemática vemos que es una fiesta de lo que es la abstracción a que puede llevar la mente humana. Y por eso es que yo hago confluir los tres aspectos, la matemática, la espiritualidad y el arte. Ya, has presentado varias exposiciones donde está presente el tema bíblico. Sí. A saber, me rectifica por favor, y la palabra se hizo carne, hay un tiempo para todo, el génesis, el eclesiástico. Sí. ¿Cuál ha sido el papel de la religión en tu vida personal y profesional? Bueno, en mi vida personal, yo vengo de una familia religiosa católica y he sido siempre practicante de mi fe. En mi juventud fui coordinador de un grupo de jóvenes, después en la adultez he participado en ministerios dentro de la iglesia. Estás hablando de la iglesia católica. De la iglesia católica, exactamente. Y claro, leo la Biblia con asiduidad, diariamente leo todas las lecturas correspondientes a la misa de ese día, tanto del Antiguo Testamento, como los Salmos, como lecturas del Evangelio, del Nuevo Testamento. Entonces, leyendo esos temas bíblicos, pues la primera exposición que hice basada en un tema bíblico fue la de la Ecclesiastés, que se llevó a cabo en el 2010 en una galería en la pequeña Habana. Y en esa exhibición yo me inspiré en algunos versículos, después de haberme leído el libro de la Ecclesiastés completo, seleccioné algunos versículos y a partir de ese versículo me inspiré para hacer, creo que fue alrededor de 16 obras. Vamos a ver algunas de estas obras tuyas que recogen esa inspiración cristiana a partir de la Biblia. Vamos a ver algunas de estas imágenes. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta corresponde a la serie Y el Verbo se hizo carne y se llama La Anunciación. En ella yo veo, de una forma espiritual y abstracta, el Espíritu Santo encarnando a Jesús, al Hijo del Hombre, en la Virgen María. Vamos a ver la próxima. Y es una interpretación. Ah, perdón. Sí. Esta representa el Padre Nuestro. Es una confluencia de forma donde se aprecia el mensaje de llegar a toda la humanidad, pero de forma individual, de rezar una palabra a Dios Padre, una oración al Dios Padre. A ver, la siguiente. Esta es de la serie de la Eclesiastes que se presentó en el 2010. Es una interpretación. Cada obra de este tipo llevaba el nombre del capítulo y del versículo correspondiente a un versículo que iba puesto al lado, en un cuadro de 4 por 6, al lado de cada obra y que hacía que el espectador se acercara a la obra con un interés plástico y percibiera el versículo que estaba al lado y lo motivara a buscar, a profundizar más dentro del tema bíblico sobre ese versículo, que no necesariamente era un versículo proselitista cristiano. Era un versículo donde había un mensaje de buena vida, de buen vivir, que podía percibir tanto un cristiano como un judío, como un musulmán, como un budista, como un agnóstico, como un no creyente. Es decir, un mensaje para la humanidad. Claro. Vamos a ver la siguiente. Este es un tema también de la Eclesiastes. En esta serie, como pueden apreciar, tiene una textura, porque toda la serie fue trabajada con los medios de usar la arena sobre pasta de modelar y sobre esa textura que se creaba con la arena, era que entonces yo aplicaba la pintura. Y por eso se ven este tipo de textura que se nota, sobre todo en la parte superior de la obra. La siguiente. Esta también es el tema de la Eclesiastes. Esta obra particularmente se exhibió en el Museo Angaran, en Seúl, en Corea del Sur, en una exhibición de arte iberoamericano en el año 2012. La siguiente. Esta es del tema del Eclesiástico. Después de haber hecho una exposición que titulé Basic, que era de abstracto geométrico, que se exhibió en el Miami Day College, fui invitado por St. Thomas University a hacer una exposición que titulé Eclesiástico, basada en el libro del Eclesiástico de la Biblia, que está en la Biblia Católica, y cada obra se llama Chirac, que es el nombre de Eclesiástico en inglés. De la misma forma, se nombra Chirac, el nombre del capítulo, el nombre del versículo, y aquí, en vez de exhibir el versículo al lado de la obra, en un cuadro, está escrito sobre la obra. Entonces, el espectador va a ver la obra y lee el versículo que le transmite un mensaje bíblico. La próxima. Esta también es de la serie Chirac, de la exposición Eclesiástico, y como ven, tiene escrito un versículo sobre la misma. La siguiente. También de la serie de Eclesiástico, como ven, en todas ellas aparece una parte geométrica y una parte con los volúmenes estos que son bastante frecuentes en mi obra. La próxima. Esta es de una serie de tres obras que se llama Génesis. Esta la exhibí en la exposición de 2012 que se tituló Seven Plus One y están inspiradas en el libro de Génesis. Estas tres obras se exhibieron como parte de la exhibición y la palabra se hizo carne porque, aunque no fueron parte de la serie, pero también estaba presente la palabra de Dios en la creación. Entonces, quise incorporarlas. Son tres obras. Una de ellas pertenece al Colegio de Honores de la Universidad Internacional de la Florida. La próxima, por favor. Esta también es de Eclesiástico, la primera que hice sobre la serie de Génesis. Este es Génesis I. Yo creo que es la última. Sí, ya es la última. Vayamos ahora, Emilio Héctor, a hablar del proceso creativo. Tú lees, digamos, la Biblia o lees el versículo en cuestión. Entonces, yo me pregunto, ¿es una transcripción del versículo en tu imaginación o el versículo solamente es una fuente de inspiración y en consecuencia no necesariamente lo refleja de manera directa? ¿Cómo es? No, no, es una fuente de inspiración. Es una fuente de inspiración que me transmite en ese momento la inspiración para hacer esa obra. De forma tal que si lo hubiera hecho un mes más adelante, un mes antes, la inspiración quizás hubiera sido distinta. Es decir, yo me inspiro en el versículo, hago la obra y trato de transmitir a través de la obra el mensaje del versículo. Ahora, entre el momento en que tú lees el texto y el momento en que estás, digamos, dibujando o pintando o en el proceso normal de preparar tus mezclas para tus texturas, digamos, ¿hay algún momento para realizar un boceto, para hacer el diseño anterior o es un resultado de tu trabajo espontáneo? Sí, yo a veces hago bocetos, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos yo voy trabajando sobre la obra y dialogando con la obra. Es decir, le voy aportando a la obra y la obra me va diciendo, me va pidiendo por dónde ir. Así que es un proceso más bien espontáneo. Ya, bueno, imagino que los televidentes lo hayan comprobado como yo. Hay algunas de estas obras que hemos visto acá, que no son todas las del catálogo largo que tiene Emilio Héctor. Algunas de estas obras tienen una belleza indudable. Me imagino que son capaces de impactar a cualquier persona, aunque no esté identificado con la pintura, etc. Ahora, yo me imagino que ya en las exposiciones se produce una dinámica entre el público que está viendo las obras y el cuadro. Se produce una dinámica ahí. Yo quisiera saber lo siguiente. Me pregunto si las personas estuvieran viendo un cuadro sin la tarjeta complementaria que tú la acompañas, esto pertenece o está inspirado en tal libro de la Biblia, tal versículo, etc. Si el efecto sería diferente o no. Sería un efecto plástico, pero no sería un precepto con el concepto que estoy transmitiendo a través del versículo. Sí, porque tú me has explicado que tú persigues también un efecto motivacional. Exactamente. Un diálogo con el espectador que en algunos casos, sobre todo de espectadores jóvenes, se acercan a mí a comentar sobre la relación entre la obra y el versículo. Y es una oportunidad que aprovecho para que ellos reciban el mensaje del versículo. Bien, vamos a ir a un análisis específico. Creo que es la primera obra que hemos visto en las imágenes. La imagen número uno, que es la enunciación, para que tú expliques el proceso mediante el cual llegaste a ella, etc. Este es un tema que está presente en la historia del arte. Hay varios pintores que lo han abordado. Yo recuerdo más los pintores figurativos, el caso de Fray Angélico o el caso del Greco. Vamos a ver si vemos, aquí está la enunciación. ¿Por qué el fondo azul? Explica todo lo que quieras explicar desde este cuadro. Sí, el fondo azul, generalmente el color mariano es el color azul. En esta obra lo que se presenta conceptualmente es arriba el Espíritu Santo transmitiendo la encarnación del Hijo del Hombre en la Virgen María que está abajo, que está recibiendo la influencia en el tono que tienes arriba de la encarnación del Hijo del Hombre. Aparte de eso, como complemento le añado unas líneas geométricas que en muchos casos están presentes en mi obra. ¿Por qué las líneas geométricas? Bueno, vienen a ser parte del complemento plástico de la obra. Sí, pero bueno, tú con las líneas geométricas no estás dando ningún concepto. No, no, simplemente estoy incorporando las tres masas que aparecen como uniéndolas, ¿no? Y llevando la vista del espectador al punto central que es donde quiero que se concentre, que es en la encarnación del Hijo del Hombre. Digamos, pero digamos, en esta Anunciación, por ejemplo, en otros cuadros de la Anunciación aparece María y aparece el Arcángel Gabriel, ¿no? Sí. Acá Gabriel no aparece. No, aquí yo represento al Espíritu Santo que es el que en realidad es el que está produciendo la encarnación en la Virgen María. Es decir, el Arcángel Gabriel es el anunciador de la encarnación. Ya, ya. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las técnicas que tú utilizas, ¿las técnicas están, en tu caso, subordinadas al tema o, digamos, son resultado de que, por ejemplo, ese día se te ocurre experimentar, bueno, voy a experimentar con arena a ver qué tal sale? Explica eso, por favor. Sí, en realidad la serie de la Eclesiastes yo la hice a raíz de que empecé a experimentar con la arena, arena que tiene que ser fina, sin salinidad, generalmente se le llama arena de río porque no tiene salitre, y entonces hice la serie esa completa con esa técnica. Ahí más bien fue una búsqueda plástica, sin incorporarle ningún sentido al tema de la Eclesiastes. He usado esa técnica en otras ocasiones y en ocasiones he usado el acrílico solo, a veces combinado con grafito o con lápiz de pastel. Es decir, es más bien una interpretación plástica de la obra. Ya. Emilio Héctor, ya has presentado muchas exposiciones y supongo que has podido percibir directamente el efecto que producen tus cuadros en la gente. Sí. Cuéntame de eso. Sí, sobre estos cuadros específicos de que estamos hablando hoy, de temas religiosos, efectivamente lleva al espectador a buscar, a preguntar, a indagar sobre el tema específico que está leyendo, tanto en el cuadro que esté al lado como en la inscripción que esté dentro de la obra. Y ese es el propósito, como te decía al principio, darle un incentivo al espectador para una obra que en cierto punto le puede haber impactado, a llevar a buscar la fuente y a llevarlo a buscar en la Biblia la lectura de esos libros que son parte de los libros de la sabiduría, en el caso del Eclesiastés y el Eclesiástico, y en los evangelios en cuanto a la exhibición del verbo Ciso Carne. Ya. ¿Has tenido, digamos, testimonio directo de personas que se han acercado a ti, por ejemplo, para decirte, explícame este cuadro o en realidad no lo entiendo? Sí, 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 definitivamente. Definitivamente, sobre todo, como te decía, espectadores jóvenes. Sí, sí, me vienen y me preguntan por qué, la misma pregunta que me estás haciendo, me preguntan y ahí establezco un diálogo más allá de la parte plástica. Claro. Es decir, en la parte espiritual. Ya. También te dedicas a la fotografía. Sí. Y creo que pronto vas a tener una exposición, en el 2024. En el 2024. Bueno, no muy pronto, no muy pronto, pero ahí estás. Sí, estoy trabajando en eso. Ya. Cuéntame de cómo fue que te iniciaste en la fotografía, ¿cómo fue eso? Mira, mi interés por la fotografía surge accidentalmente en casa de mi abuelo, en Santi Espíritu, donde visitaba todos los años. Me encuentro un libro de la Kodak, donde explicaba todos los pormenores sobre la fotografía manual, que era lo que se hacía en aquella época. Me leo el libro, me interesa muchísimo, me compran una cámara, empiezo a experimentar y a partir de ahí empiezo a hacer fotografía con carácter artístico. Claro, en aquella época la fotografía era de film y entonces había que ser muy cuidadoso en qué tema fotografiar. Si te ibas en un viaje, pues limitar el número de fotografía, pero ya cuando surge la fotografía digital, entonces veo el campo abierto a tirar fotografía masivamente y experimentar en muchos sentidos. He hecho mucha fotografía de temas de ballet. Generalmente logro conseguir credenciales de prensa para los festivales internacionales de ballet de Miami. Hago fotografía con modelo femenina generalmente e incorporo en muchas ocasiones la fotografía al canva. Es decir, no es que yo imprima la fotografía en el canva, yo pego la fotografía que imprimí en papel sobre el canva y a partir de ahí empiezo a desarrollar un tema abstracto. Entonces, ese tipo de fotografía lo exhibí en el 2013 también en el Hangarang Museum de Corea del Sur, en Seúl. Y ese tipo de fotografía lo exhibí también en la Galería Cerdeño del Ministerio de Cultura de Panamá en el 2020. También exhibí ahí en esa ocasión fotografía. Tuve una exhibición de fotografía en San Tomás University que se tituló Temas Prestados, donde era de fotografía solamente, sin incluir pintura. Y tuve una exhibición que se llamó Al Límito, muy interesante, donde se mezcló la fotografía, la extracción y la fotografía dentro de la extracción. Esa fue una exhibición muy bonita que tuvo muchos comentarios de la crítica, muy buenos y que recuerdo con mucho cariño. Bueno, pues muy bien. Los televidentes deben haberse dado cuenta de que Emilio Héctor Rodríguez, un pintor y también un fotógrafo con una larga obra ya y que la ha paseado por el mundo en lugares que uno ni siquiera puede imaginar que pudieran estar. Así que solo me resta agradecerte muchísimo por tu presencia acá. Gracias a ti por tu invitación y a tu público por ver el programa. Creo que tú eres un poco fanático del programa, ¿no? Sí, yo lo grabo todos los domingos si no tengo la oportunidad de verlo y después durante la semana mi esposa y yo buscamos el momento para juntos verlo. Bueno, entonces te agradezco doblemente a los televidentes, solamente también pedirles que nos sintonicen el próximo domingo en Comentando y darles las gracias por la atención. Nos vemos. Gracias.